Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes, el mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia no termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Buenas noches, bienvenidos a este, a su programa, una semana más de No Somos Mayores Y bueno, como siempre, estamos a gusto, contentos de estar otra semana más Buenas noches, Falco Nos sigue faltando la rubia, le sigue faltando Zoila Pero bueno, ya le queda menos que cuando se fue Evidentemente cree que le queda menos que cuando se fue Pero bueno, ya le falta menos un mescito ¿Dónde se fue? Que no me acuerdo Hace ya dos semanas con esta Pero eso fue a Estados Unidos Sí, sí, a Estados Unidos Espero que Estados Unidos no se hunda Si no oye Si, ya me oye y dice que soy mal ¿Quién tenemos aquí? ¿A quién traes el invitado esta noche? Pues mira, hoy va a venir Teo Mesa Que ya pasó por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Que Teo Mesa, que sabes que es pintor Es escultor Es comentarista Es crítico de arte Y justamente Acaba de escribir un libro Que es una recopilación De todos los artículos de prensa Que han ido saliendo A lo largo de una veintena de años ¿Pero de todo lo que él ha escrito? De todo lo que él ha escrito O solo de los que ha escrito de arte Son escritos, no Son escritos de arte Orientados Siempre en relación con pintores Determinados Es un libro que es interesante Porque es una referencia actual Del camino que el arte ha seguido en Canarias Y va a ser una referencia para el futuro Justamente de qué es lo que pasaba en el arte O lo que ha ocurrido en estos veinte años Muy bien Pues ya saben, llegado a este punto Hacemos una pequeñísima pausa Y enseguida estamos con todos ustedes Venga tarde Ahorrador de electricidad estándar Tras muchos años de implantación en Canarias Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar De un 10 hasta un 35% Del consumo de su factura de electricidad Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades Sea cual sea su tipo de negocio o industria Muchos ahorradores pueden encontrar en el mercado Pero solo Staminal ha demostrado su eficacia No deje que los gastos abusivos de electricidad Afecte su economía de negocio Pidanos presupuestos sin compromiso Al 928-481-249 Ahorrador de energía Staminal La solución a sus problemas de exceso de consumo Ahorre de un 10 hasta un 35% De su factura de electricidad Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias Presentan los amigos canarios de la Zarzuela El teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras Un magnífico elenco de cantantes Que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria La Orquesta Sinfónica de Las Palmas Y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria Completan un programa musical a la altura que este festival se merece Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias Venta anticipada en entradas.com O en las propias taquillas del Teatro Cuyás Más información en los amigos canarios de la Zarzuela Pues como lo prometido es deuda Tenemos aquí con nosotros al invitado Y como bien dijo antes Paco Lescano Pues tenemos con todos ustedes a Teomés Buenas noches a usted Buenas noches Decirle a nuestros televidentes que ya estuviste con nosotros hace aproximadamente dos añitos Aproximadamente dos años que, vamos, tuve ese honor, como digo De que ustedes me entrevistaran aquí después de pasar el periodo, el largo periodo laboral Obligado, porque este periodo laboral ya no es obligado Ni tampoco se puede considerar, digamos, laboral Es simplemente vivir sensaciones, emociones y demás Decirle a la gente que el honor siempre es nuestro De tener personas como tú y como todos los invitados que vienen cada semana Seguramente, ¿verdad Paco? Se nos volverá a hacer corto otra vez el programa Seguro, seguro Pero ya le está prevenido, ya le hemos hablado fuera Exacto, y así tendremos que ver Ya le hemos dicho que no es que no nos interese lo que hace, sino que no tenemos tiempo Exacto, y volveremos a tener la excusa para Esperemos que nos pasen dos años para volverte a invitar Bueno, yo espero que sí Que con todo gusto vendría yo con estos amigos a hablar aquí de lo que usted quiera Hoy vamos a hablar de... Sí, pero decir primero para la gente, porque igual no vieron cuando él vino Sigue siendo el presidente de la Escuela Luján Pérez Efectivamente Sigue esculpiendo, sigue pintando, sigue escribiendo Sigue siendo historiador No tiene tiempo para nada, pero saca tiempo para escribir este libro Que se titula Ángulos de Redondel Que creo que es, bueno creo no, que es una serie de artículos que tú has escrito a través del tiempo Todos dedicados prácticamente sobre una crítica un poco, ha recopilado todo lo que se refiere al arte Efectivamente Bueno, no siempre artista, sino también al final Hay un apartado que se llama reflexiones sobre arte En el cual todas esas motivaciones, cuando uno está escribiendo Está pintando, incluso esculpiendo O bien está leyendo Digamos, sobresalen una serie de pensamientos Que los transcribo y que luego los transmito en este Bien algunos en catálogos propios O bien reflejados en este libro Están al final del libro Efectivamente, están al final del libro Y como decía el amigo, pues bueno Son artículos realizados durante más de 22 años 22 años Sí, artículos publicados, la mayor parte de ellos En prensa escrita y ahora en prensa digital Porque ahora estoy escribiendo en prensa digital Y bueno, y todo ello lo voy guardando Y ahora he hecho esta compilación Para que no estén, digamos, desperdigados Sino que estén, digamos, todos metidos en este volumen Claro, para que el, digamos Es un libro, lógicamente, de consulta En el cual cualquier estudioso O cualquier curioso del arte canario Pueda recurrir a él Porque haya un artista O, digamos, un pensamiento que le interese Y pueda, pues... Para que le sirva, digamos, un poco de consulta, ¿no? Efectivamente Un poco de libro de consulta No es un libro de lectura, evidentemente Exactamente, pues me gustaría saber el fulano y tal Claro, claro Una pequeña reseña de todo eso Y la recopilación de artículos Son comentarios y críticas Y críticas, efectivamente Comentarios sobre el trabajo de un pintor Justamente Una crítica positiva sobre otro pintor Una crítica analítica de la obra, generalmente Y luego hay también artículos críticos En cuanto, sobre todo, a cultura y demás Que a mí me parece Bueno, doy mi opinión sobre Lo que a mí me parece tremendamente mal En cuanto a esa gestión que han hecho Pues eso, los administradores eventuales Tanto del Cabildo Como del Ayuntamiento Como del Gobierno Canario O del Gobierno Central Me da igual Y por tanto, sobre todo En temas sociales como son Ecológicos Incluso políticos O incluso educativos Siempre doy mi opinión Como también he sido docente Pues De lo que a mí me parece Una atrocidad Por ejemplo Lo que estamos viviendo ahora Me parece Tremendamente negativo Para el futuro de nuestra sociedad Y en estos momentos Precisamente tú que le acabas de decir En estos momentos de crisis Donde todo el mundo está mirando Sacándose el bolsillo Para ver si le queda un euro ahí Y todo eso Y... ¿Cómo se...? Porque sé que no... O sea, este libro Para que lo sepan Todas las personas que lo están viendo No ha tenido ni un duro de subvención Este libro lo ha pagado de su bolsillo Íntegro Teomés Para que ustedes lo sepan Y entonces Por eso en estos momentos Eso de crisis De que todo el mundo lo ve Todo negativo Nos salimos La crisis La crisis La crisis Crisis Despido Crisis ¿Cómo se te ocurrió decir? Pues bueno Voy a hacer este libro Y encima Justamente Lo voy a sacar Y lo voy a pagar yo Efectivamente Y no solamente eso Todos esos artículos Nunca he recibido yo Ni en el tiempo de la peseta Una peseta por el artículo Ni un céntimo actualmente Por la publicación de ellos Todo lo contrario Y teniendo a veces hasta la dificultad Que ha tenido que comprar el periódico Para poder tener el artículo Evidentemente Si quieres tener el recuadro Justamente He tenido que Vamos Que pagarlo todo de mi bolsillo Pero bueno Esas son de las cosas en la vida Que son unos pruritos Que uno se Se reta o se plantea Y en los cuales Dice Bueno Pues yo lo hago No porque me sobre el dinero Sino por el hecho De hacer una aportación A la cultura Como bien dice Es un libro de consulta Es un libro que En un futuro Pues tendrá más valor Que actualmente Que también lo tiene Quizás Yo no soy quien Para juzgarlo Es que hay muchas referencias Interesantes En cuanto a cada pintor El estilo La manera de vivir Opiniones Etcétera ¿Cuál es el más antiguo Que tiene en el libro ¿Quién es este? Pues una conversación Que tuve Que también Que fue publicada Fragmentada En el diario de las palmas El antiguo diario Hoy era el vespertino Que hoy está Desaparecido Que por cierto Era el único vespertino De toda España Y que lógicamente Tenía que morir Por Por Teoría de la evolución Y del comercio Y demás Y de los La gran competencia Que tienen los medios Es obvio ¿El vespertino? ¿De aquí? ¿El vespertino? Sí El diario de las palmas ¿Te acuerdas? Claro, claro, claro Que era el vespertino Era el que quedó De todos los que había en España El que permaneció Fue el diario de las palmas Como último ¿No? Perdón Sí, sí No, y decía Que había una conversación Muy interesante De la etapa De Martín Chirino Como director En el cual Se publicó Parte de ella No cabía toda Y ahí sí está compilada Toda la conversación Evidentemente Para los estudiosos Para la opinión Que tenía Martín Sobre No solamente En ese momento El propio Khan Sino En otras referencias Hacia el arte Los artistas El mundo del arte En general Y todo esto Era muy interesante Y no solamente eso Sino también Tenemos varios artículos De Paco Lescano Y hay una descripción De un amigo No varios artículos míos No varios artículos Tuyos Tuyos Dedicados a usted Señor Aquí hay una descripción De un amigo mío Que a mí me gusta Entonces el nombre Lo digo luego Dice Es un errante En su vivir Y hombre de talante Universalista Apátrida Y ajeno A sentires Nacionalistas Localistas Me refiere a Paco Lescano Entonces Pues sí Yo creo que es una descripción Perfecta Pues sí Yo no me he descrito mejor Sí Porque sí Vamos Conocí hace mucho tiempo ¿No? ¿A Paco? Sí Hace tiempo Que bueno En uno de los viajes Que hizo de Francia Ya casi cuando Paco Se decide establecerle por acá Ya le conocía Me llamó la atención Paco Porque era una persona Muy extrovertida Sigreciéndolo Y muy afable con todo Y una vez entre yo Que exponíase en mi escuela Allá en el puerto Y voy a llevar la exposición Y de inmediato Se dirige a mí Y en tal conversación Digo A mí me parecía Que Paco estaba En un mundo muy alejado ¿No? Y tuvo La verdad que para mí Fue sorpresivo Me coincidimos en Madrid Hiciste una exposición en Madrid Sí, ciertamente En la Casa de Canarias Y yo vine de Francia Para ver tu exposición Sí, señor Eso es amistad ¿Y proyectos, Teo? Me imagino que tendrás un montón Bueno, proyectos Como bien decía antes No paro No paro Yo pararé En la última exhalación Cuando ya diga Este hilo de vida me queda Ahí pararé ¿No? Cuando yo tenga ya Que entregar la vida A la naturaleza Y con el dedo pequeño La tecla del ordenador Efectivamente Mi madre me decía A mí Que no sabía Cómo iba a cerrar la caja Cuando yo me muriera Era tanto Era tanto Oye, una cosa Si alguien quiere tu libro Que le interesa ¿Cómo puede? Bueno, lo puede localizar Por... ¿En la escuela de los amperes? Se le puede localizar Y bueno, con el contacto más directo O llamarme a casa Yo se lo acerco donde quiera ¿No? Simplemente no se trata De comercializar con él Porque no es la intención Sino simplemente de Sufragar los gastos Que bueno, no es tanto el valor Que tiene el libro Tiene justamente El valor del peso Y del trabajo Solamente de impresión Nada más Eso te iba a decir ¿Yo puedo decir el precio Que tú lo has sentido? Sí Tiene 386 páginas Y cuesta 10 euros Que es el valor del libro Absolutamente En buen papel En calidad Con su portail Papel ecológico Además La edición está cuidada La letra está bien Y no solamente eso Sino que esto también es Y además Él que es historiador Esto también es historia de Canarias Justamente Para la gente Que bueno Que está interesado Y que se nos llena la boca De hablar de lo nuestro De lo nuestro De lo nuestro De lo nuestro Pues esto es lo nuestro Esto es lo nuestro Para que ustedes lo sepan Entonces estaba hablando De los proyectos Bueno, exactamente Proyectos Como bien decía Que es Tengo montones Todos los días escribo Todos los días trabajo En la escultura Acabo de hacer ahora Un retrato Y Bueno Y aparte Tengo un proyecto Que ya está realizado Sobre la escultura La cultura La cultura africana Vista desde Mi atelaya Que sería Desde las máscaras Y los Los elementos Primitivos Africanos Versados En las obras Pictóricas Y ya tengo Muestras Para ya fechadas Para el próximo año En mayo De tal forma Que bueno Aquí no se para Y sobre todo Sigo con el articulismo Porque los artículos De prensa Es algo Que me interesa Mucho Es una cosa De Digamos De dar Mi opinión Humilde siempre Desde mi punto de vista Es expresar a los demás Y que si los demás Lo comparten Estupendo Y si no pues Lógicamente Es mi opinión Y además Desde el respeto Uno puede escribir Y decir siempre Subveniente Desde el respeto Hacia los demás Y habrá gente Que le guste Y evidentemente Y habrá otros Que no van a compartir Tus ideas para nada Pero bueno Gracias a Dios Así somos plurales Eso te pasa con todo Aunque sea por fabricar Silla Si naturalmente Aunque sea un carpintero Hace una silla Hay gente que va a decir Te es magnífica Claro Que como me siento Y otros que te van a criticar De todas formas El periodismo Ha cambiado muchísimo también Naturalmente Yo espero muchísimo Hombre yo no creo que Me da la impresión Que el periodismo Realmente no existe El de hoy en día Porque un periodismo Que está Claro Todo está canalizado Por agencias de información Y no solamente Sí sí Bueno y está también Muy arraigado En intereses creados Hoy ya Las grandes multinacionales De la información Ya imponen La línea de trabajo Digamos En nuestro país Digo España Tanto el mundo Como la razón Como la ABC Tienen unas miras Justamente hacia El conservadurismo Y la derecha De este país Con unas A veces Unas informaciones Que son atroces Mientras que hay otra línea Más moderada Como el país O bien Más de izquierda Como público O bien El plural En digital En el cual Es claro La información Ha cambiado Y sobre todo La manera hoy día De informar Porque ya no es lo mismo Informar por internet Que informar por papel El papel aguanta Mucho más contenido Y te puede expresar más Ahora Incluso Los párrafos Tienen que ser Muy reducidos Incluso hasta De dos renglones Que la gente Lo lea rápido Justamente Porque es una información Pronta Muy deprisa La gente ya no tiene Tiempo A leer tanta información Y tiene que ser Una información Muy escueta Muy resumida Al máximo O sea que ha cambiado También los modos Y la forma Para informar ¿Es cierto? No Yo es que estaba pensando Antes Con la gente Que escribía En el eco de Canarias En esos periódicos Y uno puede pensar Es que eran fachos Es que escribían ahí Porque no te podían Escribir en otro sitio Justamente Porque no podían Escribir en otro sitio Era el único medio Era Además Era gente muy liberal Que lo han demostrado Después Y todo eso Pero Todas O sea Todo ese periodismo Que se hacía antes Todo eso Además Y que había que leer Entre líneas Tú tenías que coger Y leer el artículo Y volverlo a releer Porque te decían Sin decir Yo A mí que me perdone ahora Pero eso era Muy bonito Eso se ha perdido Esa hora Y el papel La información En el papel Sigue siendo Distinta Es muy El olor de la tinta El olor del papel La sensualidad Que tiene el papel Es muy importante Todo lo que tiene papel Tiene un alma Que no existe En internet Es completamente anónimo No sabes ni con quién Estás hablando El otro día Me escribe por internet Es un escritor Le digo Pero mira Antes de seguir adelante Dime De qué planeta me escribes Y cómo te llamo Y mándame una foto Porque a lo mejor Eres verde O de color naranja Está bien Le ha hecho muchas gracias Me mandó su foto Me dijo que escribía Desde el Canadá Esas son las ventajas De la tecnología Evidentemente No es todo malo No cualquier tiempo No cualquier tiempo pasado Fue mejor Y sobre todo No es táctil Es virtual De tal forma Que todo está en el aire Todo es ficticio De un momento a otro Ya desaparece Mientras que el papel Lo que ocurre Claro que hoy día Las casas son cada vez más pequeñas El libro ocupa mucho volumen Y bueno Pero el encanto que tiene El encanto que tiene De llevarte a un árbol Por esto a leerlo Sí, justamente No te lo da en la pantalla Yo tengo hoy día La suerte de viajar en Guagua Y voy como en mi juventud Leyendo Leyendo en la guagua Como en mi juventud Y es para mí un placer El estar Que me lleven Que me trasladen Y yo leyendo En mis asuntos Es muy interesante Siento decirte que hemos terminado Como siempre Se nos ha hecho Gordísimo Gordísimo Y lo que te dije O sea Es una excusa perfecta Para invitarte otra vez Muy bien Cuando saques lo que estás preparando Y todo eso Cuando ustedes gusten Pues con mucho gusto Les acompaño En esta noche Pues muchas gracias Por haber venido con nosotros A ustedes Y nada Todos ustedes saben Que hacemos un pequeñito Alto del camino Y enseguida Estamos con todos ustedes Hasta ahora Hemos terminado con Teo Mesa Como siempre Se nos ha hecho cortísimo Sí, además Y la verdad que siempre Es un placer hablar con él ¿Vale? Porque además de que Todas las cosas que hace Bueno, pues siempre Cuando hablas con gente inteligente Y todo eso Como tú Como él Como la gente que viene Y la verdad que siempre es un placer Gracias por el piropo Claro, no sabes que Pero Teo tiene también Una cosa que es muy importante Y que por desgracia Le falta a muchos artistas Que es una modestia natural Sí, es cierto Hace su trabajo Cierto, sí, sí Y no está esperando Ni campana Y procura más importante Y procura más importante No hacer sangre de los demás Sí, porque todas las críticas que hace Son críticas positivas Son críticas Si hay alguna crítica negativa Prefiere no hacerla Y dejar que el pintor Y dejar que el pintor siga su camino Y que se desarrolle Si puede Y si no Pues me prefiere Hablar de gente Que le parece a él Interesante Y de la que puede contar Buenas cosas Pues llegado este momento Saben ustedes Que vamos a La cámara de bolsillo De Paco Lescano Así que cuéntanos un poquito Que vamos a ver Bueno, lo que me he hecho ahora Yo no sé si Si alguna vez Estás interesado Por lo que llamamos La matemática de la naturaleza Es decir Que la naturaleza Utiliza La matemática Utiliza fórmulas matemáticas Para la construcción De todas esas formas Que hay en la naturaleza El caracol La espiral Una monite Por ejemplo Los pulmones Están hechos De acuerdo Con una formulación matemática Una fórmula matemática Que hace que el organismo Se desarrolle como un árbol Pero lo curioso Es que ese mismo desarrollo Lo tiene el árbol O sea que ha utilizado Lo mismo para hacer el árbol Que lo mismo para hacer los bronques Y Hasta el punto Que muchas veces El micromundo Que miras al microscopio Al que miras En el macro Normal O miras al espacio Si no las pones En el lugar Que le corresponde Da la impresión De que Es una misma cosa Porque las leyes Han sido exactamente Las mismas Y Luego lo interesante Lo que me parece muy interesante Es que el pintor Abstracto Da la impresión Que funciona Con esa matemática También de la naturaleza Porque Si pones un cuadro Ciertos cuadros De carácter abstracto Al lado De una preparación Microscópica No sabes Cuál es la preparación Microscópica No sabes cuál es el arte abstracto Entonces Lo que he cogido ahora Es imágenes De materia orgánica De minerales De cuadros Que a veces pongo Esto es un cuadro Y del cosmos En una sola banda Lo que vamos a ver Lo que vamos a ver en esa banda Es la estética De las imágenes Y la curiosidad De la banda Es que todas corresponden A diferentes niveles Pero que se han desarrollado Con la misma lógica De la naturaleza Pues Vamos a ver De la naturaleza Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? 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 Ves? ¿Ves? 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 Ves? ¿Ves? 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 Sí, lo que se va a cantar es una canción de Elvis Presley, que se llama en español Ahora o Nunca. Para mí es una de las baladas, para mí la mejor que el canto, en fin, yo igual la gente no está de acuerdo conmigo, tiene otras, pero para mí es preciosa, una canción de más que no ha pasado de moda nunca, nunca, nunca. Nunca. Pues nada, vamos a oírla, a regalarnos. Pues nada, vamos a encargar y bowling. Ya, vamos a aprender a estar halves. Bienvenido, nos vemos. ao 18 18 USA No está tinte Carrie, confondis quinto No está triste. No, no, no No, 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 no, no No, 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 no, no No, no, no No, 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 no 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 por ciento del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero sólo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pidan los presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35 por ciento de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35 por ciento de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35 por ciento de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Staminal, su seguro de ahorro. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, hemos pasado un buen momento, como siempre, con la música. Y ahora nos vamos a ver a Antonio Rico, el médico, en el capítulo de Tu salud nos importa, y que nos va a hablar de la diabetes, las consecuencias que tiene la diabetes, cómo impedir que ella avance. Y en Canarias más. O sea, en Canarias hay muchísimas personas, pero muchísimas personas, hay gente que ni sabe que es diabetes. Ya, y hay mucha gente, bueno, no mucha gente, yo lo digo por los despistados, que se enteren que diabetes es la enfermedad provocada por el exceso de azúcar en la sangre. Así que los dulceros, que tengan cuidado. Aunque luego los pasteleros nos van a reñir. No, pero ahora ya me has dicho tú mismo que hacen incluso tartas sin azúcar, que se puede comer una buena tarta, pero que no tiene azúcar. Sí, hoy en día, bueno, tanto en repostería como todo, hasta para los ciriacos, patapos, un montón. Sí, sí, y han cambiado el azúcar marrón, por ejemplo, que es menos tóxica que la blanca, e incluso tiene la posibilidad de tomar sacarina si toma un café con leche. Pues venga, vamos a ver los consejitos que nos da Antonio Rico. Buenas noches, hoy vamos a hablar de otro tema muy importante que además en el que ustedes han insistido bastante en lo que en que volviéramos a tocar, lo que es la diabetes. Realmente es una enfermedad muy frecuente en Canarias. Además, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente un 10 por ciento de la población puede tener diabetes y por tanto es algo que nos preocupa y por tanto vamos a hablar un poco de eso. ¿Y qué es la diabetes? Fundamentalmente la diabetes se caracteriza por nivel elevado de azúcar en la sangre. La glucosa la tenemos por encima de 126 miligramos por decilitro. Por tanto, ese es el nivel, ese es el techo en el que empezaremos a hablar de diabetes. La diabetes la clasificamos en dos grandes grupos. La diabetes del tipo 1, que es la diabetes infantojuvenil, es la diabetes que aparece en los niños y es una diabetes que se caracteriza porque va a precisar de insulina pinchada desde el primer momento. Mientras que la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto es una diabetes que es mucho más insidiosa. Esa subida del azúcar va a ser paulatina con el paso de los años y es una diabetes que fundamentalmente se trata con antidiabéticos orales, con pastillas. Esas pastillas que hoy en día tenemos un arsenal terapéutico muy importante para poder tratarlos, es lo que van a hacer que disminuya el nivel de azúcar en nuestra sangre. ¿Pero por qué se produce esta subida del azúcar? Esta subida del azúcar se produce porque nuestro páncreas deja de funcionar. En los diabéticos tipo 1, los diabéticos del niño, pues lo que se produce es una parada rápida de la producción de insulina por parte del páncreas y por tanto precisan que nosotros pongamos la insulina desde ese primer momento pinchada a estos niños. Pero esa pérdida de insulina, esa pérdida de capacidad de producir insulina por parte del páncreas es mucho más pausada, es mucho más lenta en la diabetes tipo 2 y lo que se va produciendo es ese deterioro de la función pancreática poco a poco. Y por tanto vamos encontrando que hoy tengo una cifra de glucosa de 120 y pasado un año pues aproximadamente va subiendo un poco más, 125 hasta que ya llega a un momento determinado, pasa de ese nivel de 126 que es el nivel que ahora mismo está establecido para el diagnóstico de la diabetes. Pero realmente no podemos diagnosticar la diabetes con una sola toma de azúcar, hace falta que en el caso de que esa persona tenga por encima de 126 miligramos por decilitro, acude a su médico y su médico le mandará hacer una serie de pruebas, ya sea con un análisis o ya sea pues con enfermería para que determine las cifras de glucosa o en ayunas o dos horas después de las comidas durante un cierto periodo durante un cierto periodo de tiempo, porque con una cifra aislada no podemos diagnosticar de diabetes, pero sí que es cierto que nos ponen antecedentes una persona que tenga por encima de 126 ya nos está diciendo que su páncreas no está funcionando bien y por tanto tendremos que valorar hasta qué punto esa enfermedad está en un momento determinado. ¿Podemos prevenir la diabetes? Sí, sí podemos prevenir la diabetes evitando fundamentalmente la obesidad. La obesidad es el factor más dañino para nuestro páncreas. Cuando nosotros estamos obesos, pesamos mucho, vamos a sobrecargar nuestro páncreas y por tanto vamos a hacer que se desgaste con mayor prontitud. Y por tanto es muy importante que mantengamos un buen estado de peso, es decir, que no tengamos sobrepeso y que hagamos ejercicio. Indiscutiblemente una alimentación adecuada va a mejorar y va a evitar que en un momento determinado pues aparezca esa diabetes. Es cierto que los pacientes que tienen antecedentes en sus padres y su madre o los dos son diabéticos pues hay un factor genético que puede hacer que aparezca la enfermedad aún estando bien de peso y aún siendo cuidadoso. Pero está claro que aunque pueda aparecer porque nosotros tenemos los factores genéticos que determinan que va a aparecernos esa diabetes, la podemos retrasar muchísimo. Ahora mismo tenemos unos grandes productos que son por un lado la mesformina, que es un producto que va a controlar la diabetes y va a alargarnos la vida enormemente. Y por otro lado tenemos la sulfonilurea. También es cierto que en algunas ocasiones los pacientes diabéticos tipo 2 pueden llegar a necesitar insulina. Y tenemos dos grandes tipos de insulina. Las insulinas lentas que se ponen solo una vez al día, que para empezar en el tratamiento con insulina de la diabetes tipo 2 suele ir muy bien. Y por otro lado tenemos las mezclas o las insulinas rápidas, que son insulinas para una diabetes mucho más evolucionada. Indiscutiblemente cuando tenemos diabetes tenemos que ponernos en manos de nuestro médico de cabecera, tenemos que conseguir hacer unos controles para cuidarnos de nuestra salud y por supuesto seguir todas y cada una las recomendaciones que nos dé nuestro médico. Porque es la única forma de conseguir tener una mejor salud. Con esto y nos despedimos hasta el próximo programa. Muy buenas noches. Ahorrador de energía Staminal. Bien, Pedro. Ya nos han contado todo lo que necesitábamos saber sobre la diabetes. Y además... Esto yo espero que haya tranquilizado a mucha gente y a otros les haya forzado, les haya obligado a ser más prudentes. Y siempre, lo que decimos siempre, que la gente no vea, o sea, no pretendemos nunca asustar a nadie. O sea, son unos pequeños consejos para una dieta equilibrada, unos consejos para que mantengan una calidad de vida. O sea, nosotros queremos es que la gente que nos ve, que no nos falte ninguno nunca y que nos sigan viendo por muchísimos años. ¿Vale? Entonces, lo que pretendemos es eso, ¿no? Entonces, que la gente para eso hacemos este programa. Para que sigan esos pequeños consejos que da Antonio Rico y tal y estas cositas. Bien, yo creo que con esto hemos terminado hoy. Sí, desgraciadamente, como siempre, hemos llegado. La verdad que cada semana se nos va el programa en un pispás. En un pispás. Es en un pispás. Pues Paco... ¿Nos tenemos que despedir? Pues sí, gracias por estar conmigo, acompañarme una semana más. Ya sabes que conmigo pueden contar siempre, que mis propias actividades me lo permitan, ¿no? Sí, sí, claro. Lo sé. Lo sé. Lo sé que tienes ahí una cosita que has estado siempre posponiendo, llevas un año posponiendo, posponiendo. Y bueno, la verdad que es un lujo que estés con nosotros. Bueno, gracias. Y... ya lo saben, llegado este momento, pues no nos queda nada más que despedirnos, emplazarles hasta la próxima semana. Ya lo saben, pasamos lista. Pórtese bien. Hasta la semana que viene. No somos mayores, solo diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!